En la edición anterior de 100% Salud, estuvimos dialogando con el Dr. Daniel Ostorero sobre tiroides. A pedido del público, reiteramos qué son los tiroides y ahora les vamos a explicar cuáles son los tratamientos que hay disponibles. Bueno, la tiroides es una glándula, la gente se refiere generalmente a tiroides como una enfermedad. La tiroides es una glándula que está ubicada en la parte anterior del cuello, que tiene la función de producir hormonas tiroideas. Hay en general dos tipos distintos, levotiroxina y triiodotironina, que tienen 4 y 3 moléculas de iodo cada una, y que intervienen en la regulación del metabolismo basal del organismo. O sea, es la hormona que le dicta al organismo la velocidad que tiene que ir el metabolismo. Las enfermedades de tiroides son varias, digamos. En general, cuando hay una falla en el funcionamiento de la tiroides, puede ser una falla en menos, que se llama hipotiroidismo, y una falla en más, que se llama hipertiroidismo. El hipotiroidismo se caracteriza por, como hay esa hormona que dijimos que aumenta el metabolismo, falta, entonces desciende el metabolismo, el paciente tiene frío, está con la piel seca, tiene trastorno de memoria, cansancio, uñas quebradizas, bueno, y otros síntomas, que en el caso de que el hipotiroidismo sea moderado y severo. En el caso de hipotiroidismo leve o hipotiroidismo subclínico, muchas veces no da síntomas, pero igual se necesita tratamiento médico. El hipotiroidismo, al contrario, es la hiperfunción, o sea, es la sobrefunción de la hormona tiroidea, y como dijimos, aumenta el metabolismo, entonces las personas que tienen hipertiroidismo tienen temblor, taquicardia, aumento de la temperatura, sudoración, pérdida de peso. Lamento decirle a todo el mundo, porque es la consulta más frecuente, que el hipotiroidismo no es la causa de la obesidad, porque la obesidad es una enfermedad mucho más compleja, y más difícil de entender, y con muchas más hormonas y sustancias que intervienen, entonces, por lo tanto, no justifica la obesidad. El hipotiroidismo puede hacer aumentar unos kilos, pero no es la causa de la obesidad. Al contrario, el hipotiroidismo también puede hacer bajar de peso, pero no es la solución para tratar la obesidad. Hay pacientes que toman, dentro de esas fórmulas magistrales, que dan esos médicos, pseudomédicos, que dan pastillas en el consultorio, que es ilegal, o sea, dar pastillas en un consultorio es ilegal. Incluyen en la formulación, aparte de anfetaminas, hormonas tiroideas, para aumentar el metabolismo y lograr unos kilos de descenso de peso, con un gran riesgo para la salud. Los trastornos de la función tiroidea, el hipotiroidismo y el hipertiroidismo, el tratamiento es individual basado en cada paciente. O bien, eso lo decide el médico en el momento de ver el laboratorio y ver el paciente. En el caso, hay otras patologías tiroideas que los nódulos tiroideos son los más comunes, que cada vez son más frecuentes. Muy, digamos, si nosotros hacemos un screening de la población en 100 personas, vamos a encontrar nódulos tiroideos en 30, 35 personas. No todos los nódulos tiroideos son peligrosos. Hay que saber diferenciar cuáles son los que hay que estudiar, de qué manera se estudian. Y bueno, un porcentaje bajo de esos nódulos tiroideos son malignos y pueden ser un cáncer de tiroides. Cada vez, aparentemente, no se sabe bien por qué, pero aparentemente por circunstancias ambientales, contaminación, sustancias tóxicas, es más frecuente la patología, los nódulos tiroideos se están viendo cada vez más. Y también porque se mejoraron los métodos de diagnóstico. Por lo tanto, cuando hay nódulos tiroideos, hay que seguir un plan de estudios que ya está protocolizado, ya lo tenemos todos los médicos que nos dedicamos a esto, tenemos una serie de pasos a seguir. Y hay que controlarlos, digamos, eso ya, bueno, cada paciente individual tiene su... debe de ser evaluado por el médico para que le digan qué conducta tomar. Cuando hablan de tiroides, se llama tiroides una glándula, no es una enfermedad. La gente usa muy mal ese término. Y que, bueno, que las personas que tienen antecedentes familiares de problemas tiroideos tienen más riesgo de tenerlos, entonces, por lo tanto, deben chequearse. No tanto en la infancia o la adolescencia, pero ya de entrada en la adultez pueden aparecer los problemitas. La predisposición hereditaria es muy importante, entonces, quien sepa que tiene un hermano o una madre con problemas de tiroides probablemente también tenga algún problema y todavía sea leve y lo podemos detectar a tiempo sin que haya que... después de hacer tratamientos complicados. Es más frecuente las mujeres y es mucho más frecuente el hipotiroidismo que el hipertiroidismo. Y no es fácil de tratar. El hipotiroidismo es muy fácil de tratar cuando, digamos, tenemos hormonas tiroideas que son de muy buena calidad y que tienen un precio bajo. Así que, por lo tanto, hoy en día nadie debería estar... No hay una excusa ni siquiera la parte económica para no hacer el tratamiento. Como toda enfermedad crónica, por ahí como no duele, no tiene síntomas, la gente por ahí se olvida, no toma la pastilla y solamente aparece cuando el problema se le hace más grave. Hay que tratar de que eso no ocurra, de hacer el tratamiento, de tomar conciencia tanto estas... las enfermedades tiroideas como la diabetes, la hipertensión, todas esas enfermedades crónicas que no dan síntomas en el momento. Es importante la educación del paciente y que sepa el paciente que tiene que hacer el tratamiento para prevenir complicaciones y no esperar las complicaciones para empezar a tratarlo. Agradecemos al doctor Osterero por toda esta información que nos ha brindado. También, a pedido del público, queríamos recordarles las distintas páginas web que ustedes pueden encontrar no solamente en este listado, sino también en nuestra página web acerca de la enfermedad celíaca. Estos links son para darles información y también allí ustedes van a poder interiorizarse y votar sobre esta ley para los celíacos. Librería San José, el más amplio surtido en diarios, libros y revistas. Librería San José, San Martín 848. Llámenos al 458-686. Librería San José. Vamos a la lectura recomendada de Librería San José. Hoy les ofrecemos guías médicas para la salud familiar de la Fundación Favaloro, colesterol elevado, qué hacer cuando el médico lo descubre, y otro de los títulos, diabetes, claves para entenderla, conocerla mejor y aprender a controlarla. Y por último, un libro de Cristina Goitía, fobias, ansiedad, miedos, ¿por qué soy mi peor enemigo? Bastante interesante, ¿no? Y recuerde que usted, ante cualquier duda, siempre debe consultar a su médico de confianza. ¡Gracias! 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 Gracias.